...y te dice que estás viva. Eso parece. Me alegro. Vamos, tienes que ver esto. ¡Vaire! Estoy viendo y te encontraré como entrar. Tú y Enric, que ha creado el 60.000 de soporte. ¡Aiden, no! Volvemos a por ti ahora mismo. No, es una orden. Droide, desactivar las comunidades. ¡Aiden, no! ¡Contacto! Los veo. ¡Aguanta! ¡Júrame! Te debo una. Te debo una. ¡Júrame! ¡Júrame! ¡Adiós! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tú sabes cómo encontrarlo. No sé de quién estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? ¡Salten mi cabeza! No voy a contarte nada. ¿Crees que esta nave te protegerá? Que te mantendrá a salvo. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina